Cuautla, Morelos, mientras una madre emitía su voto en la colonia centro del municipio de Cuautla su hijo quedó atrapado en un barandal. De acuerdo con Diario de Morelos, el hecho se registró a las dos horas de este domingo durante las elecciones en el municipio antes mencionado, en una casilla ubicada en la antigua estación de ferrocarril del asentamiento referido. Una madre en compañía de su hijo de ocho años acudieron a la casilla, y fue mientras que la mujer se encontraba emitiendo el voto, el pequeño se puso a jugar cerca del lugar, quedando atrapado entre los barrotes el barandal de una de las jardineras. Testigos que se percataron del incidente reportaron el hecho a las corporaciones de auxilio, quienes minutos después arribaron al lugar. En esta nota, Morelos selecciones Cuautla niño atrapado madre votaba.